Grupo Modelo presentó Vicky Chelada, la cual viene a competir en el segmento de las bebidas preparadas. Vicky Chelada está hecha con cerveza victoria, tomate, sal y limón. Y en esta primera etapa se comercializará en Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Puebla, León y San Luis Potosí. Edson Oyola, director de marcas regionales para Grupo Modelo, señaló que para llegar al sabor definitivo se hicieron hasta 50 mezclas y agregó que este ha sido uno de los lanzamientos más exitosos de la marca a nivel mundial. Es un gusto para nosotros presentarles la nueva Vicky Chelada. Como saben, está inspirada en el sabor del México, ese es nuestro slogan. Y bueno, no solamente por sacar esta mezcla, es que nosotros estamos enfatizando el tema del orgullo mexicano. Como sabemos, Victoria desde hace mucho tiempo construye sobre las tradiciones y la cultura mexicana. O sea, nosotros como cerveza Victoria es la marca y la primera cerveza de México. O sea, nosotros le llamamos que es el auténtico sabor de la cerveza mexicana, es lo que nos define el consumidor. Hoy estamos presentando una base con la cual ustedes van a poder mezclar ya sea comida, botanas, dulces, etc. Y es una mezcla inspirada en el sabor de México y más que nada hecha por productos naturales, 100% naturales, como es el tomate, limón y la sal. ¿A qué debe de saber realmente una chelada? ¿No? Y sobre todo, que como dice Jazmín, es un producto que sabe muy rico, pero estamos volviendo a retomar la tradición a lo que realmente debe saber eso. Porque hay muchos productos que realmente te dan, es como Jaz dice, hay muchos productos que son artificiales y todo, que se los pones a la cerveza, pero esto pueden contar, que es a lo que realmente el primer mexicano que inventó la chelada, a esto debe de saber. ¿Sí? Muy rico, natural y con la primera cerveza de México. O sea, cuando ustedes prueben Vicky Chelada, están probando el sabor original de la chelada.